¡Saben bienvenidos a un nuevo video! ¿Se preguntarán por qué estoy abriendo yo este video? Yo lo sé, tú dime Hasta yo me lo pregunto, pero... ¿Ustedes vieron el video anterior? ¡Vamos a comer! ¡No, no, no queremos jugar contigo! ¡Alejate de nosotros! ¡Vete! Es que... Bueno, yo, porque soy malo ¡Muy malo! Esto se va a poner feo Voy a llevarla a un lugar muy, 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 muy La luz de casa en el que voy a asustarla Hacer lo bien posible, la voy a estudiar Y la voy a hacer sufrir un poco Ni siquiera hay casas alrededor ¡Esta perra está loca! En este momento voy a ir por ella Pero se volvió a contarles que Vale Se partió una patita así ¡PAROBA! Ella está viendo videos Pensando que por eso se va a recuperar Claramente no lo ha pasado ¡Wey! ¡No! Está toda floja Además, pidió mucha comida ¡Mira! ¡Para eso lo que tiene allá! Y está ahí ¡Pobrecita! ¡Aburrida! ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? ¡Hola, Bruno! ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te parece si... Vamos a la tienda Me acompaña a contar muchas cositas Pizzas, dulces, helados ¿Qué opinas? Eh... No sé... No quiero A ver, a ver... ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¡Sí, esta patita! ¡Está bien! ¡Mira, mira! ¡Fuerce, fuerte, fuerte! ¡Uno! ¡Me duele! ¡No entiendes! ¡Ay! ¡Sí, ya sé que te duele! ¡Solo estaba mal en estado! ¿Me vas a acompañar? ¡Mira que yo te voy a llevar! ¡Me voy a colgar! ¡Me vas a acompañar! ¡Te va a gastar muchos dulces! ¿Qué opinas? Bruno, tengo el tobillo totalmente inflamado ¡Mira cómo lo tengo! ¡La venta! Y aparte también lo tengo así, lleno de morado ¿Sabes por qué? Porque estoy lesionada Creo que es muy obvio que sí ¡Ay! Pero yo te voy a cargar, imagínate que llevo dos semanas en el gimnasio ¡Estoy muy, muy fuerte! ¡Soy casi la roca! ¡No creo! ¡Muy por favor, déjame ver videos! ¡Sí, quítate! ¡No, acompáñame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, acompáñame! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ya solo ha falto un poquito! ¡No, no, espérate, ¿sí? Solo es un poquito Ya deja de llorar, no es tanto La verdad es que me parece muy raro que haya una tienda en la mitad de la nada No es en la mitad de la nada Solo que hay que subir un poquito ¿Y qué te parece si hacemos una carrera? ¡No tengo un pie fracturado! ¿Cómo se te ocurre? ¡El último en llegar es un huevo podrido! ¡Bruh! ¡Chavo! ¡Tú pagas todo! ¡Tú ya ha caído! ¡Ahora sí! ¡Deja un momento en la niña en casa! ¡Me voy a asustar! ¡Me voy a hacer sufrir! ¡Ya está! ¡Asustada! ¡Sufriendo! ¡Te lo dije! ¡Te voy a hacer llorar! ¡Yo lo juro que te voy a hacer llorar hoy! ¡Miren! ¡Esto es lo que tengo preparado! ¡Son unas máscaras que compré! ¡Y la voy a asustar! ¡Y la voy a hacer llorar! ¡Ténganla por seguro! ¡Miren! ¡Ahora ya está! ¡Ni siquiera puede avanzar un metro! ¡Pobre niña! ¡Pero se lo merece! ¡Se lo merece por lo que nos hizo! ¡Nos hizo sufrir! ¡Nos hizo gritar! ¡Nos hizo correr todos! ¡Allá está! ¡Rubio! ¡Se puso esa chaqueta y refleja todo! ¡Parece un sol! ¡Mis ojos! ¡Sorre algo! ¡Sorre algo! ¡Sorre algo! ¡Para la circunstancia del esto mi asustó! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Sorre algo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Suscríbete! Si mi mamacita sabes que tu me sacaste con el que es activado se va a matar No me lo voy a matar, claro que no ¡Hola! ¿Qué te pasa estúpida? ¡Mi coda! ¡Sumbre una broma! ¿Qué carajos te sucede? ¡Me golpeaste muy bien! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te tocó hacer este tipo de bromas? ¡Ay, vale! Era una bomba, era mi venganza, por culpa tuya estamos aquí Bruno, en serio, no sabía, perdón ¡Ay, Diosito! ¿Qué carajos fue eso? Vale, ¿escuchaste lo que sonó? ¿Escuchaste otra vez? ¡No, no! ¡Vete! Dije que no era buena idea venir ¿A dónde carajos me trajiste? No puedo creer que te haya hecho caso a ti Me diste muy duro en el ojo Perdóname, pero... Era necesario, sí ¿Ahora sabes quién te va a ayudar a bajar? ¡Shh! ¡Nadie! ¡Escucha, escucha! ¿Escuchas los pasos? Bruno, baja, baja, baja ¡Bruno, Bruno, Bruno! ¡Mi celular! ¡Shh! ¡Bruno, Bruno! ¡Mátate mi chaqueta! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ¿sabes qué? ¡Apúrate! ¿Te vas a bajar los rastrados? ¡No! ¡Dios, Bruno! ¿Quién otro fue? ¿Dónde está? ¿A ti cómo se te ocurre traerme a este lugar, sí? Asustarme, aparte, tengo el pie fracturado Si mi mamá llega a descubrir que me sacaste así, te va a matar, ¿ok? No, por favor, me vayas a decir porque está tan fuerte y me voy a matar Sí, le voy a decir Pues si no le digo yo a ver este video que tú estás grabando ¿Cuándo me sacaste aquí con mentiras? ¿Yo? ¡Jamás! Yo solo te dije que íbamos a salir a un supermercado ¡Tú me trajiste aquí, mentirosa! ¡Claro que no! ¡Yo no te traje aquí! Tú sabes muy bien que tú me trajiste Sabiendo que no íbamos a ningún supermercado Sino que veníamos a un bosque abandonado donde... No sé qué carajos está pasando Falta mi guante, voy a comprar mi guante Tú no sabes cuánto me barrió ¿Escuchaste? ¡Bruno, Bruno, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, Bruno, corre! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Escuchaste! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!